Que no me dejen que ellos me dominen y por cualquier cosa no puedo Cierro los ojos, ahora enseguida Demonio Estaba hablando en el nombre de mi Señor Jesucristo En el nombre de mi Señor Jesús ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa demonio? ¿Se enviaron por brujería o qué? ¿Se enviaron? ¿Sí o no? El nombre de Jesús responde ¿Se enviaron? Mucha gente mala ¿Qué te mandaron ahí? Si no te hubieras mandado tú no estuvieras en ahí ¿Estás haciendo el trabajo que te mandaron a hacer? Así de sencillo es ¿Correcto? ¿Tú eres culpable de todo mal a esta mujer? ¿Sí? ¿Arriba de ti hay otro demonio que te manda ahí en esa mujer? ¿Hay un demonio jefe ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, ponte un lado ahí voy a llamar al demonio jefe tú y ahí en el nombre de Jesús que salga de su oscuridad el demonio más alto que está ahí se pone a la rodilla en el trono de ovalos inmediatamente ¿Qué pasó demonio? ¿Tú eres el jefe ahí? ¿Sí? lo puedes sustentar ante el trono de ovalos por amor ¿Tú? por amor por amor ¿Cómo así por amor? ¿Cómo así? te enviaron por amor ella me mandó ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? Luisa Luisa ¿Y Luisa es amiga de ella o qué? No ¿Una bruja? No ¿Quién es Luisa? Ella es amante del marido de ella Ok ¿Qué maldad no? ¿Y te mandó a destruirla lógicamente no? Sí que acabe con ella ¿De qué tú eres culpable? ¿Qué te lo has hecho? Muchas cosas para que ella se muera Ya Ok ¿Qué tiempo tú dices esta mujer? ¿Está claro? ¿Está claro? Uno determinado ¿Qué te falta? Sí Ok Ok demonio Esa hora que dieron a ti Yo en el nombre de Jesús mi Señor la cancelo Ok Ok demonio Mira lo que vas a hacer ahora Todo lo que tú has dañado a esta mujer Si es salud Si es salud la vas a regresar otra vez ¿Está claro eso? Si es dinero se la pagan a ella en nombre de Jesús ¿Claro qué? Todo solo deudé por siete ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Está claro? No ¿Qué no está claro? No quiero No quiero No quiero Yo sé que no quieres Pero eso es una pena si quiero o no quieres es una orden en el nombre de mi Señor de Jesucristo ¿Está claro eso? No quiero La única opción que tiene que tomar es obedecer ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? No quiero ¿Qué clase de brujera hicieron? Brujería Hicieron conjuros rezos ahí ¿Qué es esto? ¿Lo que hicieron? ¿Con nombre? ¿Qué hicieron comida? ¿Qué hicieron? No sé ¿Sólo? ¿Sólo que te dieron la orden? ¿Hicieron conjuros ahí? ¿Listo? Nada queríamos ver en el camino queríamos acabar con la vida de ella eso era lo que habían pedido por ella Ya Ya está listo ¿Ya está listo para irte esta mujer? ¿Ya está listo? ¿Para irte? ¿Listo? 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 ¿Ya está listo? Ok Saca ante todo primero sacas todos los demoros que están ahí en el nombre de Jesús te ordeno que lo saque todo de ella de la hija del esposo donde te que tú demoró relacionada a esta mujer que recorran todo que empaquen todos su maleta y mochila y se va a llegar para siempre el nombre de eso va a entrar ahí tú te quedas de último ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Está claro? No ¿Qué no está claro? No ¿Qué no está claro? No no ¿Quieres? No ¿Quieres? No ¿Cuál es tu justificación? Tú hacés una preguntita demonio Tú ¿Sabes que esta mujer destruyla correcto? Sí Ok ¿Tú sabes que esta mujer pertenece a Jesucristo correcto? ¿Tú sabes que Jesucristo no? Sí ¿Tú sabes que Jesucristo en la Club del Camario pagó un precio muy alto para esta mujer? Jesús lo golpearon lo traspasaron le dieron latigazos a Jesucristo su sangre le derramó y murió la Club del Camario ¿Sabes eso? ¿Eso no lo sabes? Todos los días todos los días me atormenta todos los días todos los días y cada rato Ok Entiendo que te digo Jesús Jesús mi Señor pagó aprecio el sangre y la libertad de esta mujer ¿No pagó? ¿No pagó? Responde Ponte Ponte No Jesús pagó aprecio el sangre y la libertad de esta mujer ¿Sí o no? Sí ¿Y para qué que significa? Nada ¿Cómo? Nada 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 ¿Cómo te amas tú? ¿Cómo te amas tú? Luisa ¿Cómo? Luisa ¿Tú eres Luisa? Sí Soy Luisa ¿Eres un demonio? Soy Luisa ¿Eres un demonio? Te pregunto ¿Eres un demonio? ¿Eres un demonio? Soy la sombra de ella No entiendo No entiendo Explícate 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 La sombra de quién eres tú De Luisa En las sombras Luisa Joani Joani me dijo Que me quería A mí no más Joani me dijo Muchas cosas Joani decía Que me amaba Que me quería Que a ella No la quería Incluso me dijo Que en la En la intimidad En la cama Era mejor Yo era mejor Que ella La odio Porque entiendo ¿Eres un demonio? No sé ¿Cómo que no sabes? Soy la sombra de ella ¿No entiendes? ¿La sombra de quién? ¿De Luisa o de esta mujer? No De Luisa Era suma Luisa Ok Él vivía conmigo Y yo quería Que se muriera Ella Porque ella Era el obstáculo Para mí Yo quería Que se muriera Ok Yo entiendo Ahora ¿De quién Era ese hombre? ¿De quién El esposo O sea ¿De quién Legalmente Ese Ese hombre? ¿Con quién Está casado? ¿Con Luisa? ¿Contigo? ¿O con O con Esta mujer? Conmigo ¿Contigo Luisa? Sí Oh ya Entonces ¿Esta mujer Se metió En este matrimonio? No No entiendo ¿Tú? ¿En ella? 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 Ella vivía Con él Ella vivía Con él Ok ¿Y qué pasó? Nos conocimos Los dos Mi hermana Se casó Con el hermano De él Y la familia De él Me quería a mí Y él también Me quería a mí Nosotros no la queríamos Porque era vieja Y fea Él tampoco La quería Y no puede Tener hijos Ok Entiendo Entonces Esta mujer Tenía a su marido Y ese marido Le era infiel contigo Sí Le era infiel contigo Ok Nosotros vivimos con él Nosotros vivíamos con él ¿Quién es nosotros? Joan y yo Vivíamos los dos A cotidianos dos Ok Giovanni es el esposo Del marido ¿No? Sí De ella De ella Ok Bien Bien Entonces Giovanni Vivía contigo Y te vivía con ella Hemos tiempo Sí Pero él me quería a mí Él me decía toda la vida Él decía que no la quería Que a ella no la quería por nada Que era una vieja ¿Y qué tiempo duraste viviendo con Giovanni? ¿Qué tiempo duraste con Giovanni? Cuatro años y ocho meses ¿Y desde cuándo tú no te vivías con Giovanni? ¿De cuándo? Desde agosto Cuando ella vino a hacer una Ella vino a hacer una Ella vino Con él en la moto Él vino a presentarse a un trabajo Y mientras ella estaba haciendo la La capacitación Donde le iban a dar el trabajo Estuvo conmigo Tuvimos relaciones Vamos Tú eres un bandido, ¿no? ¿Y qué? Ok ¿Algo no te importa, no? Si no Que como sea que esté contigo, ¿no? Sí ¿Tú vas a más a él? No Porque si no vas a más Entonces ¿Por qué vive con él? ¿Por qué lo peleas? ¿Por qué lo peleas? Porque no quiero que esté con ella ¿Qué tipo de mujer eres tú Que no estás con un hombre Porque no un hombre no lo amas Pero por eso hay que rencor Por rabia Para que no esté con ella Tú, tú, tú Estás tú Como es que tú no lo quieres Que tú no amas Si tú eres una joven Y de ser simpática Y educada ¿Eres educada, correcto? ¿Fuiste a la escuela de la escuela? Sí Ok, eres una persona educada, ok Educada, una persona correcta Con principio Como oral, correcto Si fuiste a la escuela Fuiste a la escuela Como oral, correcto Pero él me buscaba a mí Y él decía que se sentía bien conmigo Y que él me quería por sobre todas las cosas Él le robaba cosas a ella Para traerme a mí Bien Entonces ese es amor Eso es amor Pero de él Hacia ti Pero tú hacia él, no Eso me utiliza a mí, ¿no? O sea Él te ama a ti Pero tú no lo amas a él Tú me acabas de decir eso ¿Correcto? Sí Bien Ahora ven Tú que eres joven Eres joven y bonita Tú que me vas a estar con O sea, tú tienes que tener Muchos hombres por ahí Que quieren estar contigo Pero a mí me gustan todos Ok, entonces Y me gusta Y me gusta tener relaciones Con varios Sí ¿Usted también? No, tú responde Reposito Te pregunto Entonces Tú estás con un hombre Estás tú con Estás tú con Con ese hombre Que no te ama Y a la vez Tú estás con otros Hombres ¿Correcto? Y aquí Yo te veo Con un SIDA Hay mucho SIDA Hoy en día Mira Mira Tú no eres un demonio Tú no eres un demonio De alguna u otra forma Estás tú en esta mujer Escúchenme bien En la Biblia Hay un pasaje Bíblico Donde Jesús Se encuentra Con una mujer Que haya tenido Que haya tenido Cinco o seis Seis hijos Seis maridos Es el caso De la mujer Samaritana ¿Lo has escuchado? ¿Tiroites? Sí Ok Se encontró Con Jesucristo Y Jesucristo Le dijo que Jesús Se le reveló A ella Porque esta mujer Había tenido Cinco maridos Y el que tenía Actualmente Jesús le dijo No era No era el marido De ella Entonces Esta mujer Era una mujer Que andaba Andaba buscando Amor Amó Amor Como tú Andaba a buscar Amor Que te quieran Que te quieran Que te quieran Por eso lo haces Y eso es pasajero Tú estás con un hombre Hoy Hace datos sexual Y ya Otro O sea Eso es imparable Ahorita mujer Encontró a Jesucristo Y su vida la cambió Igual también a ti Solo Jesucristo Puede ir a tu corazón No sé Si tú fuiste rechazada Cuando tú eras niña Si te criaron Cuando los padres no te criaron Si eres proclamó la violación Algo pasó Tú que te portas así Tú vales Sabes Eres joven Tú vales Yo a ti te hago mejor Una sugerencia Ya que eres un solo humano Tú quieres cambiar tu vida Porque la juventud Porque la juventud se acaba Todo se acaba Y esos hombres Que te buscan a ti ahora Cuando te dan a ti Más allá de edad Ya con barriga Todas cosas Ya maluquita Ya viejita Porque tú vamos a llegar viejo Ya te van a abandonar Te van a abandonar Y eso Eso es lo que tú no quieres Ahora está joven Pero el tiempo pasa Falta mucho tiempo para eso Si Pero el tiempo pasa Y ahora que tú estás Y ahora que tú estás así Joven Tienes una gran oportunidad De tu vida cambiarla ¿Entiendes eso? ¿Cómo fue tu familia? ¿Tus padres te rechazaron? No sé ¿O te dan amor? ¿Tus padres? No sé ¿Cómo fueron? No sé ¿Tus padres están vivos? Sí ¿Están vivos? Sí ¿Viven contigo? No Sí ¿No viven contigo? Sí ¿Cómo? Sí ¿Viven contigo Pero parece que no vivieran contigo Ni charlan contigo Ni nada de esas cosas ¿No? ¿No te tienen en cuenta? Sí ¿No tienen en cuenta? ¿Te han dado amor? Sí ¿Sí? ¿Tú lo quieres a ellos? Sí ¿Tienes hermanos? Sí ¿Mayores o menores? Una mayor y otra menor ¿Qué opinan ellos de ese ejemplo que tú damos a ellos? ¿Só toda la menor? Nada No se meten en el día Porque es mi vida ¿Cuántos años tienes tú? 22 Jovencita Está muy joven Tienes una vida por delante Grande Yo te invito Yo te invito Yo te invito Para aceptar a Jesucristo Como tu único Señor Salvador a Jesucristo Y él va a hacer tu amor De adelante a Jesucristo Y él te va a abrir caminos a ti Muchos caminos Y vas a tener tu la paz Que él solo nos puede dar Él mi vida me la cambió Jesucristo Ya que me va a olvidar Mucha gente Yo te voy a guiar A esa oración de fe Hacemos oración de fe ¿Lo quieres hacer ahora? Sí Bien Repite Repite en voz audible Señor Jesucristo Señor Jesucristo Eres el Hijo de Dios Eres el Hijo de Dios Reconozco Señor Que yo he fallado Que he pecado mucho He fallado Y he pecado mucho He hasta destruido hogares He hasta destruido hogares Señor Señor yo ahora vengo a ti arrepentida Señor yo vengo a ti arrepentida A que perdone mis pecados A que perdone mis pecados Igual como yo perdono Igual como yo perdono A todas las personas que me han hecho daño a mi A todas las personas que me han hecho daño a mi Señor Jesucristo Señor Jesucristo Hoy te acepto Hoy te acepto Como mi único Señor y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Señor Espíritu Santo de Dios Te abro mi corazón Te abro mi vida Para que entres a morar en mi Gracias Señor Jesucristo Por haber perdonado Todas esas maldades que yo hice Todas esas maldades que yo hice Señor ya han sido quitadas de mi Ya han sido quitadas de mi Ya me perdonaste Ya me perdonaste Y ya en adelante Señor Jesús Nazaret Y ya en adelante Mi vida es otra Transformada Señor Un buen ejemplo Un buen ejemplo Ayúdame Señor a seguir tus caminos Ayúdame Señor a seguir tus caminos A buscar una iglesia donde congregarme A buscar una iglesia donde congregarme Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Perdón la oportunidad De empezar de nuevo De empezar de nuevo Yo soy joven Señor Yo soy joven Señor Aprenda que tengo 22 años De los cuales he perdido muchos De los cuales he perdido muchos Pero de ahora en adelante De ahora en adelante Te servirá a ti Jesucristo Te servirá a ti Jesucristo Yo a esta mujer la dejo tranquila Yo a esta mujer la dejo tranquila Y también a ese hombre Y también a ese hombre Para servirte a ti Jesucristo A servirte a ti Jesucristo Al único Dios verdadero Al único Dios verdadero Gracias Jesús Gracias Jesús Amén Amén Y amén Amén Ok nena Bienvenida Haciste lo mejor de tu vida Ok Lo mejor de tu vida Yo gracias a Dios Que todo tu oportunidad Estuviendo la nueva vida Deja estamos tranquila De una iglesia donde congregues La biblia Y no practica más eso Ok Yo quiero un señor Que se llama Jesucristo Ahora que antes Adanás Ahora tú eres Jesús de Nazaret Y si está cualquier cosa Ayuda Conmigo Amante ayuda Me puede buscar Ok Ahí está la internet Me busca amigos Que para ayudar Tu creo que el cosa Que no destacan Hasta nada Ok Si Bueno Ya está Estamos tranquilos Ok Si Tiene una vida Gracias Jesús Por esto me alegra Al señor Todo se acabó Ok Si pastor Y gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Ya no te ha molestado Ok Si Ya no me ha molestado Vale No No Y perdónala Dí Señor Jesucristo Soy yo la perdono Luisa Señor Jesucristo Yo perdono a Luisa La perdono el señor La perdono el señor Porque esa mujer ahora Es hermana mía Es hija tuya Es Jesucristo Es hija tuya Es Jesucristo Es cristiana Es cristiana Yo te ruego el señor Que se mantenga firme En tu camino Jesús Yo te ruego el señor Que se mantenga firme En tus caminos Gracias a Dios Perdonarlo Gracias Jesús Por ser tu hermano Amén Amén Ok Todo se acaba Si pastor Gracias pastor Amén Amén Estoy grabando Que todo lo he grabado Que todo lo he grabado Cuéntanos tu experiencia Ahora él Les doy mi experiencia Ahora que pasó Primero sentía como un calor Después como Todavía siento como un frío En las manos Siento como un helado Como si Como si alguien estuviera algo Frío al pie mío Al pie de mis pies Me sentía No sé Las cosas que Que salían de mi boca Era como si Alguien me obligara A decir esas cosas Eso sentía como Como un dolor Por la carne Aquí Y no quería como repetir Como si alguien Como si alguien Estuviera ahí Y hablara por mí No quería repetir Esas cosas Al mismo tiempo En mi conciencia Escuchaba las cosas En una ocasión Yo fui por allá Siempre en los brujos Y amigas me decían A mí Me decían Que de pronto Alguien me hizo Algo Por envidia de algo Por envidia de un trabajo Pero nunca me llegué A imaginar Me imaginaba Que era por Por la persona Que está conmigo Inclusive Pasó a la hora El 15 de julio Nosotros nos vamos A casar Por lo civil Y ahí era Por la iglesia Por la iglesia cristiana Muy bien Y ¿Usted conoce a Luisa? ¿La conoce? Sí, pastor Yo Yo cuando me empecé A enfermar O sea Yo a veces Yo decía A veces decía Yo decía Me hizo algo Porque en el tiempo De que ella estaba Con mi marido Yo me empecé A sentir Delicada de salud Yo iba a los médicos El dolor De acá atrás No sabía Que pasaba No sabía Que me estaba pasando Pero a veces Pensaba A ver que la droga No me hacía Las cosas Que yo sentía Llegaron una ocasión Que llegué A pensar Que ella Me hicieron algo Si la conozco ¿Por qué? Porque inclusive Una vez que yo fui Yo Yo la conocí A ella Pastor Por medio Del Face Cuando hablaban Con Con mi marido Yo la conocí A ella Y no me la mire Yo la sacaba A ella Yo la puedo sacar A ella Si En persona Si Yo no quiero que ella Se vuelva a meter En mi vida No quiero No Ya Ya no va a hacer Lo que ella Ya cristiana Ya hace Lo que sea El Señor Ya No Tiene que La con tu esposa Y tu esposa Y tu esposa Y tu esposa Y tu esposa Vale Él está acá Pastor Él está ahí Sí Pastor ¿Se lo paso Pastor? Él es cristiano ¿Él es cristiano? Sí Pastor Él va a la iglesia O sea Él va a la iglesia Pastor Donnie Donnie venga Yo Donnie Sí Aló ¿Cómo estás? Aló Pastor ¿Cómo estás? Bien Gracias Pastor Viste el pastor ahí ¿No? Sí Señor ¿Ah? Dígame Viste lo que pasó ahí ¿No? Sí ¿Qué viste? No pues yo no estaba Por ahí atrás Si quieres Voy a hablar Voy a hablar Voy a hablar De hombre a hombre Déjate por un lado Porque voy a hablar Contigo solo Ya Sí Ya está por ahí atrás Ve para grabar Aquí O que estaba grabando Tú lo grabé Voy a grabar Contigo Ya todos se acabaron Aquí Todo se acabó Ya o qué Sí Pastor Gracias a Dios Gracias a usted Pastor Gracias al Señor Que me gusta Ahí ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra ahora? Parece que me han quitado Algo de encima Siento como Como un poco Liviana Amén Amén Pastor Todo se acabaron Ya entonces Dime la bendiga Hermana Sigue aprendiendo Su liberación Hermana Sí Sí Pastor Todo eso Esperando su liberación Para la que yo Hay otra gente Sí Pastor Muchísimas gracias ¿No? Perdone Todas las cosas Hermana ¿Qué? Sí Pastor Perdón Hermana ¿Puedo colocar Esto en el internet? No estamos que No te conozco la verdad Que si lo puedes Colocar por internet Sí Pastor Sí ¿Por qué no? Sí Sí Para que la gente Ya Sí Pastor Ya se arrepintió Ya es cristiana Ya es hija de Dios ¿Ok? Esta mujer ¿Ok? Sí 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 Oren Ya Oren por ella Oren ¿Ok? Bendíganla Sí Yo la bendigo Así es Él también ¿Ok? Gracias Pastor Dios la bendiga a mí Arriba a Jesucristo Amén Gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Hasta luego Hermana Hasta luego Pastor Que esté bien ¿No? Que muchas gracias Que Dios lo siga bendiciendo Y lo siga observando Amén Hoy estamos a julio Julio 8 del 2016 Son las 2 y 28 pm Aquí en la ciudad de Seattle Washington Mi hermana Se encuentra en ¿Qué parte? Colombia Colombia ¿En qué ciudad? Bocoba Puntumayo ¿Cómo? Bocoba Puntumayo Bocoba 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 Llejísimos Pastor Pero estamos cerca Amén Amén Que Dios Que Dios Te lo bendiga La bendición de Maná La bendición de Amén Pastor Gracias Lo mismo Paz de Paz de